Y la verdad es que esta vez es a pedido, porque el próximo viernes 14 de junio vamos a realizar una feria doble, digamos. Feria de Guaraeni, que son los niños envueltos en hoja de parra, y feria de quepe, que es muy pedida y muy solicitada. Vamos a tener quepe crudo y quepe cocido. Por encargue, ¿no? Bien, bien. Todo por encargue. Todo por encargue. Si queda alguna porción, bueno, después se vende, pero si no es por encargue. Los pedidos, ¿dónde se pueden hacer? ¿Tienen estipulado una cantidad en particular? Y la cantidad está más o menos estipulada. Y los encargos se pueden hacer a cualquier miembro de la comisión, todos tenemos porciones para vender. ¿A qué precios? Los guaraynis van a salir 100 pesos la porción, y la porción de quepe, tanto cruda como cocida, 150 pesos. Muy bien. Un poco lo tradicional, ¿no?, de esta gastronomía, ¿es lo que le llama la atención a la gente? Y lo que más nos piden es el quepe. Es lo más, además de las empanadas, pero el quepe siempre es lo que más atrae. Bueno, esta vez, no, ¿qué pasa? Que no es fácil. Pero bueno, esta vez nos decidimos y vamos a ver cómo sale. Exacto, porque son platos, digamos, propuestas con mucha elaboración anticipada, sobre todo. Claro, porque aparte, o sea, el que quiera cocida, tienen que encargarlo ya y decir que es cocida, para nosotros ya poder, después, nada más en su casa, tienen que calentarlo. Pero es toda una preparación previa. Exactamente. ¿Todos saben cocinar estas variedades de platos? Bueno, porque sabemos que la gente en las diferentes comisiones se va renovando, pero un poco hay que traspasar los conocimientos de unos a otros. Y todos tenemos idea de lo que pasa que el tema siempre son las cantidades, pero bueno, está la encargada del tema cantidades. Pero sí, todos tenemos, porque todos en nuestras casas, o sea, siempre fue comida que se preparó. Todos los productos que se utilizan para elaborar estos platos son fáciles de encontrar, digamos, ustedes lo tienen al alcance de su mano. Y depende, depende. Por ejemplo, el trigo a veces no es fácil de conseguir, las hojas de parra, en este momento ya las parras no tienen más hojas, así que tenemos que comprar los frascos de hojas. A veces, o sea, en la temporada de verano es más fácil que ahora. Bueno, vamos a reiterar un poco los precios de estos platos y bueno, y la fecha en que los van a, digamos, en que van a llevar adelante esta propuesta. La feria es el viernes 14 de junio, que se va a poder retirar a partir de las 19 horas ahí en nuestra sede. Y sale 150 pesos la porción de quepe crudo o cocido y 100 pesos la porción de guarayni. Bien. Estefania, para finalizar, un poco este beneficio ya tiene un objetivo particular. Sí. Nosotros, la gente podrá ver cuando pasa que terminamos ya de remodelar todo lo que es el frente. Y bueno, ahora es como que vamos a afrontar el desafío mayor que es el salón, el patio. Así que sí, todo va a ir destinado a eso. Bien. ¿Ya tienen algunos números en relación a lo que va a salir realizar estas obras? No, no. Recién empezamos a ver con arquitectos y a ver qué se puede hacer, porque es una construcción antigua y todo lo que eso trae. Pero bueno, de a poco vamos haciendo, con la ayuda de la gente y del gobierno de la ciudad y bueno, todo lo que se pueda conseguir. Se va haciendo. ¿Y qué tipo de actividades están realizando hoy por hoy en el salón? Y nosotros ahora no hay, habíamos tenido idioma en su momento, pero bueno, después el profesor no pudo más venir. Así que ahora en lo que es actividades culturales no, solamente tenemos las ferias de comida. Exacto. Bueno, también se piensa en renovar para después poder a lo mejor llevar adelante otros proyectos. Y esa es la idea, sí. Bien. Sí, sí, esa es la idea.